Todo lo que tú pediste se pidió y tu actitud no es la más favorable. Yo me comporto como se me da la gana. Si tú llegaste a pensar que con la salida de Kimberly Flores de la Casa de los Famosos, la polémica y los escándalos se acabarían, déjame te digo que estás muy equivocado. En el reality show de Telemundo, todo puede cambiar de un momento a otro. No tengo nada personal con la decisión de ayer. Yo creo que aquí nadie tiene obligación de salvar a nadie. Gaby Spanik tomó la decisión de salvar a Celia Lora de la nominación, dejando su total suerte a su amiguis del alma, Alicia Machado. Alicia ahora se encuentra literalmente en la cuerda floja, pero ella no está sola, ella está junto con Pablo Montero, Cristian de la Campa y Uriel del Toro. O sea, no es necesaria tu actitud. La exitosa protagonista de telenovelas afirmó que precisamente por este tipo de decisiones ella no quería ser líder, pero que a final de cuentas todos en la casa eran buenos amigos y que no se debían de tomar a personal ninguna nominación o cualquier decisión tomada por terceros. O sea, yo soy líder porque por suerte, no porque quise y no tengo nada en contra de nadie. Gaby dijo que decidió salvar a la más débil ante el público y esa era Celia. Esto porque al parecer sus demás compañeros tienen demasiada posibilidad de que el público lo salve. Híjole, esta decisión no le cayó para nada bien a Alicia Machado. Ella se tomó lo sucedido como un acto imperdonable por parte de la que decía ser su gran amiga. Esto se lo hizo saber a varios de sus compañeros. Más tarde al terminar la gala, Alicia cuestionó la decisión de Gaby, asegurando que ella sabía perfectamente qué significaba el programa para ella. Que si Alicia hubiese estado en el lugar de Gaby, ella sí lo hubiese salvado. No, precisamente porque al parecer ellas tenían un acuerdo de mamás solas y porque han pasado por cosas muy, muy fuertes. Momentos más tarde, Alicia aseguraba con todos los pantalones posibles que Gaby en serio no la quería más en el programa. Que en cambio, Alicia era una persona muy fiel y muy leal a sus cosas. Aquí, Alicia reveló que antes de entrar al programa y ser confirmada, ella fue a casa de Gaby a hablar sobre toda esta situación. Que ambas almorzaron y estuvieron platicando. Y cuando entraron al programa, quedaron en algo. Un plan que al parecer, Gaby no respetó. La salvación de Celia por parte de Hispanic, echó por completo la convivencia entre ambas actrices. Alicia incluso aseguró que ahora Gaby, simplemente será una compañera más de trabajo. Este tipo de actos parece que sí se le quedan bien marcados a Alicia en el corazón. Incluso en estos momentos se recordó. Como por primera vez Machado se acercó a Gaby, para mostrarle las recetas médicas. Esto por si quedaba alguna duda de por qué ella tenía que pedir comida especial cuando hacían la compra semanal. Tras haber escuchado un par de comentarios que no le agradaron del todo, Alicia comentó lo siguiente. Esta es la razón por la cual, ¿cómo, cómo, cómo? Por si acaso tenías alguna duda. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.